Perfecto, entonces aquí vamos a tocar el in, el on y el at Entonces vamos a escribirlos aquí Vamos a escribir in, on y at Entonces vamos a decir que el famoso in le ponemos al lado inside Que significa que está adentro On, que hay contacto, que algo está tocando Y at, que está en una posición definida, está en algún lugar Entonces vamos a dibujar unas cajitas acá O sea, disculpe, at se utiliza para en algún lugar o para fechas, por ejemplo meses Ah no, ya vamos para allá, vamos uno por uno En este momento no estamos hablando de fechas, estamos hablando del lugar Entonces yo voy a dibujar aquí unas cajitas para que entiendan cómo se usan Esto te va a quedar clarito, solo escúchame Ya, sí, sí Entonces aquí estás viendo los tres preposiciones de lugar Por eso acá arriba le voy a poner el título prepositions of place ¿Por qué? Porque hablan del lugar Las preposiciones lo que hacen es ubicar algo exactamente Eso es lo que hace una preposición La preposición in te dice que algo está adentro Como la estrellita que estás viendo aquí Ajá La preposición on te habla sobre algo que está tocando Que tiene contacto Por eso ponemos la estrellita encima Porque está tocando la caja Entonces ahí podemos decir que está on Por ejemplo, ¿dónde está el reloj de la pared? Está on the wall En la pared, porque está tocando Está tocando Ok, very good Y el A lo vamos a usar cuando algo está en una posición definida Como estás mirando acá la estrellita No está ni adentro, ni afuera Ni tocando, sino afuera por ahí Ya, ah, ya Por eso preguntamos, ¿dónde está el doctor? El doctor está at the hospital ¿Por qué usamos at? Porque a nosotros no nos costa que el doctor esté adentro Que esté encima del hospital Él puede estar al frente o en la esquina O almorzando Pero su posición definida es el hospital Por eso cuando hablamos del trabajo ¿Dónde está Laura? Laura está en el trabajo Pero usamos at, at work ¿Por qué? Porque a nadie le consta si tú estás adentro de tu empresa Si estás haciendo un mandado Si fuiste a la esquina a comerte una ensalada de frutas Pero tu posición definida ¿Y para la escuela también? ¿También es at school? Para escuela At school At school Porque supuestamente ellos están en el colegio Pero nadie le consta que está adentro del colegio Puede estar en la cancha de fútbol jugando fútbol Pueden estar en recreo Entonces su posición definida es todo eso que tiene que ver con el colegio Es más, se puede haber ido en un paseo del colegio Pero sigue en el colegio At school Muy bien ¿Queda claro hasta ahí? Sí, queda claro Muy bien Ahora vamos a irnos para acá con otro color ¿Ok? Y vamos a poner en color azul Vamos a escribir los mismos Vamos a escribir en Vamos a escribir on Y vamos a escribir at Pero resulta que esto ya no les vamos Siguen siendo preposiciones Pero ya no les vamos a llamar preposiciones del lugar Sino prepositions Prepositions Time O sea que son ahora preposiciones de tiempo Y esto tiene también una regla Vamos a usar in Vamos a usar in cuando nos referemos a qué A meses Months A meses Ajá ¿Por qué? Porque mira, si yo aquí te dibujo un mes Ajá ¿Correcto? Y ese mes Yo te lo divido En todos los días Por ejemplo, yo pongo pura rayita Así como tú sabes que es un calendario Sí Ok, aquí te estoy dando un ejemplo rápido Como para que me entiendas Si yo te divido todo esto en los días Ajá Si yo te divido esto en solo días Así Cada cajita es un día Como tú conoces los calendarios Ok Y resulta que tú vas ¿Cuándo vas a viajar para París? Voy a viajar en junio Pero usted no sabe qué día en junio O sea que puede ser O sea que puede ser En cualquiera de todos estos días Puedes tú estar O sea que Tú vas a viajar ¿Cuándo? En junio Adentro ¿Sí ves? En cualquiera de todas estas fechas Por eso usamos para meses Entonces en este caso Lo usaríamos para meses Lo mismo aplicaría Si estamos hablando en un año ¿Cuándo viajas para Francia? En 2025 Pero no sabes si en octubre En enero Imagínate que el año Sería como una cajita Y adentro de ese año Se estarían todos los meses Entonces no sabes cuándo Algo no específico Exacto También ¿Cuándo viajas? ¿Cuándo vas a esquiar? En winter En el invierno Pero no se sabe si en enero El invierno En diciembre En diciembre 1 Diciembre 3 Pero sabemos que en el verano ¿Correcto? Sí Muy bien Entonces ahí vamos bien Entonces Ahí diríamos en december Por ejemplo O diríamos en 2024 En 2024 O en winter ¿Ok? Entonces aquí no pondríamos winter Sino seasons En las estaciones Usaríamos in ¿Cuándo usamos on? Pues resulta Que si usted sabe Que usted va a viajar aquí El día 12 Si usted va a viajar aquí El día 12 Entonces imagínate que esta Imagínate que estuviera entrando aquí Como una mosca Y estuviera volando Y después llegara y pum Cayera ahí en el 12 O sea que está ¿Dónde? Encima Encima O sea que hay contacto Porque sabes que es ese día Entonces utilizaríamos el on Cuando hablamos de los días Entonces diríamos on Monday Porque es un día específico On Monday Ok O momentos O momentos especiales On Monday On Mother's Day El día de la madre Es un día especial Y así sucesivamente Ya Ok Otro que podemos usar para in También para in Podemos usar como Por decir In the afternoon En la tarde Porque no sabes a qué horas Pero sabes que es en algún momento En la tarde O in the night O sea que sería con in En in Exacto En la noche También Ya como más en general O sea más específico Es on Que es como el día On es porque ya es más Un poco más específico Más específico Y si hablamos de at Ahora podría ser un día ¿No? También podríamos decir On June 5 El 5 de junio Ya Podríamos decir Porque es un día específico Ajá Ahora si queremos ser más específicos todavía Entonces podemos usar el at Que ahí sí vamos Se dice en inglés Specific Specific Ajá Specific Ajá Y at Vamos a usarlo ya para horas exactas Entonces vamos a ponerlo aquí para time Ya Y es más común que en vez de usar el In the night En la noche Más común se dice at night Por cosas de la vida Pero para tiempos específicos O sea Mira At night Tampoco es algo específico Porque puede ser a cualquier hora de la noche Exactamente Ok O sea que en Ahí funciona Pero se usa Pero se usa Se usa Entonces tienes que meterlo ahí Dentro de la acepción En el tiempo Ok Y horas específicas At 7pm A las 7 Ya Ok Por eso se llaman preposiciones de tiempo Ok Esa sería la diferencia De los dos O sea At se utiliza para el tiempo Perdón Solo para el tiempo Exacto Y por ejemplo Si Afternoon También At No 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 Así sería In the afternoon Va en el grupo de acá Que te puse primero In the afternoon Ajá Ajá In the afternoon Or in the morning Si no caen Entonces Ya Ya Vamos todos porque No alcanzaría el tamero No Ya me quedo claro O sea que Time Perdón Sería como para Para la hora Para el tiempo Generalmente se usa más para el tiempo Ok Para el tiempo Ajá No me quedo claro Perfecto Entonces te voy a mandar Este video también Te voy a mandar Este video también Lo voy a cortar acá Para que no me quede largo Ajá Entonces yo creo que ahí Ya nos despediríamos Sí 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 me quedó muy claro Muchas gracias Perfecto La última pregunta Qué pena Cuando termina Astrofopo y la S ¿Por qué? Déjame cortar el video Porque si no te queda el video Listo Listo Está bien Que te quede eso también ahí Para que tú No, no Es algo muy pequeño Que le voy a preguntar Que acabo de ver Y no lo tengo Dímelo Dímelo She de ella Porque aquí lo veo Con astrofopo y la S Si she es ella ¿Por qué le ponen aquí Astrofopo y la S? Le están poniendo apóstrofe Y la S Porque están usando Una contracción Porque recuerda Que cuando tú quieres decir Ella Ella es Ella es alta Tú dices She is tall Sí Entonces aquí lo que te ponen Es she's tall O sea que lo juntaron Ahí lo acortaron Y eso se llama Una contracción Contractions Ah ya Ya entendí Listo Muchísimas gracias Me quedó muy claro Bueno Me alegro que quede Y la felicito Porque estás luchando Créame Que estudiar estos libros Estos libros Lo último Several time ¿Qué es? Several time Several time So Varias veces Varias veces Y Every Si es cada Listo Muchísimas gracias Bueno Yo tenía Sino que quería reforzar Así como para que me quede Todo claro Hasta el momento Perfecto Listo Si es lo que me salga Esta semana Alguna duda Pues también tomamos Una clase así Tranquila Muchísimas gracias Bueno Feliz noche Gracias Me envié Este último video Porfa Ok Gracias Chao Gracias Bye Bye ¡Gracias!